Va a venir Sepia, otra banda de Xalapa, creo que sí. Le agradecemos mucho a Golpe de Mar, que es un representante de los artistas urbanos. Otro viaje, claro que sí. Y bueno, les recordamos que este festival es para celebrar el acuerdo que se llevó al ayuntamiento. Y los dos puntos principales son, uno, que no se quiten... ¿Ahí se me escuchó? Ya no me escucho, ¿verdad? Bla, bla, bla. Bueno, ya. El primer acuerdo que se llevó fue que no quitaran a los artistas urbanos de las calles, que esté en las leyes de Xalapa. O sea, de alguna manera se estaban pidiendo cosas que sí son buenas, pero a futuro podríamos volver a tener este problema. Entonces mi inquietud era así como que tratar de evitar esos problemas a futuro. Aunque haya un cambio de gobierno y todo el rollo, se siga respetando a los artistas urbanos de Xalapa. Y la segunda es de que no haya ningún tipo de cuota para los artistas urbanos por el uso de la vía pública. Espero que se les esté pasando chido y los dejo con sepia. Sí, dos. ¿Sí? ¿Escucho bien? Sí. ¡Vale! 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 Dos sí, dos no, dos sí. Dos sí, dos no, dos sí. Dos sí, dos no, dos sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Qué chido que hayan venido, esperemos que se la estén pasando bien en este festival del arte urbano. Hay que apoyar el arte, no hay que taparlo, ¿no? Simplemente hay que hacerlo y ya. Nosotros llegamos aquí a este festival gracias a Facebook. Yo chequé la convocatoria, la organizadora lo publicó, entonces yo dije, bueno, pues vamos a participar. Mi nombre es Armando y él es Amir. Nosotros somos Sepia y vamos a tocarles unas canciones de nuestra autoría. Un cover, unos covers. Para todos los románticos, porque yo sé que también hay banda romántica y pues espero que deslata. La primera canción, el primer tema, es un tema de mi autoría, que se llama Solito. habla de la soledad y un poco como un poquito de sátira para uno mismo. Estoy solito y así me voy a quedar, ¿no? Entonces, a ver si les gusta. Esto dice así. Solito voy por la vida, a la deriva con mi sufrir. Solito veo la lluvia caer y me pregunto si eres feliz. Y es que estoy solito porque yo no tengo a nadie con quien platicar. No tengo un corazón al cual amar. Solito porque has sido mi destino el que no me hayas querido. Solito, bajo la luz. Solito bajo la luna oigo mis penas Y mira a ti, solito, me habla el silencio de ti Y como bruma, te alejas de mi Y es que estoy solito porque yo no tengo a nadie con quien platicar Yo tengo un corazón al cual amar Solito porque ha sido mi destino en que no me hayas querido Solito yo me deje dar Y es que estoy solito porque yo no tengo a nadie con quien platicar Yo tengo un corazón al cual amar Solito porque ha sido mi destino en que no me hayas querido Solito yo me deje dar Solito yo me deje dar Solito yo me deje dar Y es que estoy solito porque ha sido mi destino en que no me hayas querido Solito yo me deje dar